Bueno, hoy alrededor de las 5 para las 7 recibimos un llamado por parte de la Fiscalía indicándonos que un traseúnte había observado en un paradero de esta ruta a una persona que estaba obviamente colgado desde una viga de este paradero dando aviso en primera instancia a personal de carabineros quienes fueron los que adoptaron el procedimiento en primera instancia y posteriormente nosotros vinimos a realizar las primeras diligencias acá al lugar. Es una persona de sexo masculino, 26 años, por lo que nosotros logramos identificar a través de su cédula y entidad trabaja acá en el sector, bueno en un supermercado, desempeña actividades como guardia de seguridad en el local. Esta persona según testigos y según la propia familia presentaba algún grado de depresión? Según lo que nosotros pudimos establecer en las primeras diligencias con la entrevista de familiares habría tenido antecedentes de depresión lo cual habría, hace un año aproximado, había sido diagnosticado sin embargo en el último tiempo se encontraba sin tratamiento médico. ¿Esta persona se descarta dentro de todos los trabajos que ustedes hicieron la participación de terceras personas? Sí, de acuerdo al trabajo que nosotros realizamos acá en el lugar y las primeras diligencias realizadas se descarta la participación de terceras personas.